Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Library Biblioteca, un nivel de autor creado por Nefertari. Este es un nivel cortísimo, de hecho lo estoy grabando a altas horas a la madrugada, pero como dura tan poco digo, bueno, vamos a grabarlo ahora y ya está. Ahora, son dos niveles, este nivel de autor, pero los dos extremadamente breves, creo que es, no sé, algo de plataformeo por aquí, por allá y ya estaría, no hay mucho que ver aquí, la verdad. Después de este me quedarán dos niveles en la categoría de Biblioteca para acabar toda la categoría de Biblioteca, solo dos niveles y más. Esta categoría para acabarla nos quedan, así que a ver si podemos hacerlos mañana, vale. Esa es mi idea, a ver si se puede. Y nada, no sé qué más. No hay mucho que comentar acerca de un nivel así, tiene una nota bajísima, un 1,70 y algo. No sé, un nivel que quede para el recuerdo, desde luego. Y bueno, después de esta categoría hay varias opciones. Es ponerme con la categoría de Biblio, no, con la categoría de Cambodia, la de South Pacific y la de Persia. Que no sé, no entiendo. Trug de ese. Hay muros invisibles o algo así. No sé. Hay muros invisibles, vale. Y eso debería de elevar un bloque aquí atrás, para llegar de forma legal aquí arriba. Porque se puede llegar sin necesidad del bloque. Ya tenemos un bug aquí. Y me están diciendo en la guía que hay un acceso al oeste también. O sea que para allá. Habrá que buscar por dónde, de la pared oeste, está el hueco. O sea que la forma legal de llegar ahí arriba, pero con el bloque ese. Y luego, vale, ya está. Eso era primer nivel. Ahora llegamos al segundo. Es que es una gilipollez este nivel de autor, por eso digo, porque no lo grabo ahora, tío. Y ya está. Me parece absurdo dejarlo para mañana, cuando puedo grabarlo hoy, hasta aunque sea tarde. Y con este harán solo tres niveles por hoy. No he hecho mucho hoy, tampoco. A ver si mañana... Bueno, mañana tampoco creo que pueda hacer muchos niveles, porque los que me tocan son largos. Sobre todo los de Tom Recer 12. Que duran más de una hora cada uno. Es que estoy pensando en hacer streaming para eso, pero... No sé. Es que me da cosa dejar de hacer directos tantos días. Pero bueno, otro día más sin... Bueno, de todos modos tengo pensado para el día después de mi cumpleaños. El día 12... El día 12... El día 3 de agosto. Especial de 12 horas. A ver si lo... Uy. A ver si el coño da... A ver si lo logro hacer. Porque realmente... Me encantaría batir mi marca... De la ciudad en un directo que ahora mismo es en 9 horas 40 y pico. Que no es poco precisamente, pero bueno. Y bueno, el día de mi cumpleaños, claro, yo no puedo hacer eso, porque me puede llamar gente y tal. Pero al día siguiente yo diría que sí, ¿no? Esa palanca no se puede pulsar, ¿eh? Está mal colocada. Y eso implica no poder cruzar por esta puerta. Pero es que esta palanca está mal puesta aquí. O sea, ¿qué demonios, tío? O sea, ¿qué demonios, tío? O sea, ¿qué demonios, tío? Search of the bottom to find the mechanical scarab near the E.W. Wall. Ajá. Vale. Perfecto. Se acaba de abrir la puerta sin ningún tipo de motivo. No he pulsado la palanca, pero... Eso, le he ayudado. La polla a la puerta, he decidido abrirse y ya está. La puerta no tiene ningún tipo de problema por abrirse cuando no toca. Es que me encanta, tío. Estos niveles de baja nota tienen cada cosa que me flipa. Y más vale que no me ponga a grabar ningún nivel más por hoy porque... El siguiente nivel que me toca por hacer dura más de una hora, me parece. Los tres niveles que me quedan por hacer duran más de una hora. Así que... Mejor me tranquilizo un poco, la verdad. En ese sentido. Vale, esto ya lo combiné. Creo que no se puede usar este objeto en ningún lado. De hecho, el nivel va a acabar en breve. Lo que no sé es si hay finish trigger o no. Creo que no. Siempre es curioso. Uy. Te posas en un sitio random. Y ya se abre la puerta. Esto es cojonudo. Suerte que los niveles así tan mediocres, tío. No suelen durar nada. Los niveles más currados, normalmente, pues, llevan un trabajo detrás de los otros que les gusta que queden mal. Es que me parece que el escalabajo mecánico con llave no se puede usar en ningún lado. No se puede usar el escalabajo mecánico con llave, no se puede usar el escalabajo mecánico con llave en ningún sitio. Así que, esto acabo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Parece que se repite sobre vuelos y venimos aquí otra vez. Otro fallo y diseño más. Adiós.